Prende hoy la gira a Washington, otro de los temas que vamos a preparar allá es la discusión y el lanzamiento para el primer trimestre del año 2019 de una política con su respectiva institucionalidad para lo que es la inclusión financiera, recordémonos que es un tema que está de boga, realmente nosotros los guatemaltecos lo conocemos ampliamente, la necesidad que tenemos de ampliar el crédito, de ampliar el microcrédito, ya en algunos casos se habla de nanocrédito que es inferior a los mil quetzales, pero finalmente son temas que activan la economía y con base en la inclusión financiera pues se busca tener más socios para poder poner servicios financieros, valga la redundancia, a disposición de la población. Dentro de los socios que se han visto en otros países, pues obviamente está el tema de cooperativas que ya tenemos en Guatemala, pero va más allá de eso, pues muchas veces son jugadores no tradicionales, hay buenos casos que hemos venido a revisar y de los cuales vamos a discutir ahorita esta semana durante el viaje, por ejemplo como las empresas de telefonía, que tienen pues una fuerte base de datos, acceso a la población y bueno, cómo hacerlas partícipes de la inclusión financiera.